En el puesto número 10 tenemos a la estupenda Izzy Wilde, quien nació el 1 de noviembre de 1996 en Grand Rapids, Michigan, Estados Unidos. Ella es súper tierna y simpática. Tiene unos hermosos ojos color gris y una fascinante figura. En el puesto número 9 se encuentra la preciosa Emma Ross. Ella nació el 30 de noviembre de 1996 en Las Vegas. Nevada. Ella tiene unos hermosos ojos color azules y su altura es de 1 metro y 73 centímetros. Es muy amable y talentosa. En el puesto número 8 está la supersensual Jade Venus. Ella nació el 5 de julio del año 2000 en California, Estados Unidos. Jade cuenta con unos hermosos ojos azules y una figura digna de admirar. Su personalidad es fuerte y valiente. En el puesto número 7 nos encontramos con la elegante Jessica Fox, quien nació el 29 de enero del año 1989 en Phoenix, Arizona, Estados Unidos. Jessica es súper dominante y decidida. Tiene una altura de 1 metro y 78 centímetros y una mirada atrapante. En el puesto número 6 se encuentra la preciosa Coure del Río. Ella nació el 27 de abril del año 1000, 998 en Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos. Ella es una chica muy atenta e inteligente. Tiene unos bonitos ojos color marrón y un cuerpo fascinante. En el puesto número 5 está la increíble Kasey Kises, quien nació el 23 de septiembre del año 1000, 989 en Miami, Estados Unidos. Kasey tiene una altura de 1 metro y 83 centímetros. Una figura muy hermosa, al igual que su personalidad y forma de ser. En el puesto número 4 se encuentra la magnífica Aubrey Cape. Ella nació el 7 de noviembre de 1990 en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Aubrey cuenta con unos preciosos ojos color azules. Es una chica muy trabajadora y decidida. En el puesto número 3 tenemos a la espectacular Faxi. Ella nació el 14 de abril del año 1983, en Tucson, Arizona, Estados Unidos. Faxi tiene una altura de 1 metro y 57 centímetros. Ella es muy tierna y buena amiga, al igual que actriz. En el puesto número 2 contamos con la alucinante Nathalie Mars. Ella nació el 3 de febrero de 1984, en Florida, Estados Unidos. Nathalie tiene unos cautivadores ojos azules. Su altura es de 1 metro y 70 centímetros. Es una chica súper dulce y sensible. Y finalmente en el puesto número 1 tenemos a la extraordinaria Jessie Dubai, quien nació el 12 de noviembre. De 1989, en México, Jessie tiene una altura de 1 metro y 70 centímetros. Un increíble cuerpo y una actitud súper positiva y alegre. Muchas gracias por ver el video. Ojalá les haya gustado. Se me cuidan mucho. Hasta la próxima.